Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Williams hace de manera oficial la incorporación del piloto argentino Franco Colapinto y bueno, como sabemos, el equipo domiciliado en Grove refuerza y enriquece su cantera de talento con la incorporación del joven piloto argentino que tan solo tiene 19 años de edad y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello Bueno, como sabemos, Franco Colapinto competirá desde la temporada 2023 bajo el mesenazgo de la escudería Williams conjunto británico Fórmula 1 que fijó su vista en el joven piloto argentino de 19 años de edad para fortalecer su programa de formación que este año dio como resultado un ascenso a la Fórmula 1 de la mano del piloto de Estados Unidos Logan Sergent y bueno, como sabemos, con esto, el piloto argentino que la reciente temporada completó excelente participación en el mismo campeonato Fórmula 3 con victorias en circuitos como Imola y Monza o podios también en Austria y Hungría se mantendrá en esta categoría donde comenzó a despuntar con vista en dar el salto definitivo y con el apoyo de una de las escuderías que posee presencia en la Fórmula 1 como es el legendario equipo Williams y bueno, ayer el prometedor piloto argentino quiso pronunciar sus primeras palabras como el nuevo miembro de la marca Williams combinando agradecimiento y admisión y bueno, es un verdadero honor unirme a Williams Racing como Academy Driver son uno de los equipos más exitosos de la historia de la Fórmula 1 y espero seguir los pasos de mi compatriota Carlos Ruthman es una oportunidad increíble por la que estaré eternamente agradecido gracias a todos en Williams por confiar en mí eso comenta el mismísimo Franco Colapinto permitiéndose soñar mucho más allá de la categoría Fórmula 3 así quien ganó la categoría de Fórmula 4 española en el año 1019 establece un objetivo para este nuevo año y bueno, también estoy emocionado de anunciar que regresaré a MP Motorsport para la temporada 2023 de la FIA F3 realmente disfruté mi tiempo con el equipo en Eurocap y Freca y logramos resultados juntos el objetivo es llegar aún más alto esta vez mi primer año en FIA Fórmula 3 se trató de aprender y usaré todo el conocimiento que he acumulado para aspirar al título el próximo año estoy agradecido con todos los que hicieron esto posible Bullet Motorsport Management YPF Rough Go Racing y por supuesto mi amado país Argentina gracias por todo el apoyo no puedo esperar a que empiece la temporada eso dispone en última instancia el corredor de distintas categorías como el Mundial de Resistencia quien desde el año 1023 competirá con los colores de Williams en el equipo en Fórmula 3 y bueno por otra parte el equipo Williams aprovechó el mismo comunicado oficial para celebrar la incorporación de este joven piloto argentino de 19 años enfatizando en su talento y habilidad y bueno estamos encantados de dar la bienvenida a Franco a la Williams Racing Driver Academy eso establece el ingeniero belga del equipo Fórmula 1 o sea Sven Smith quien desempeña el cargo de director deportivo en el equipo domiciliario en Groovy y bueno y esto remarca el responsable del conjunto británico los logros de su carrera desde que comenzó en el karting destacan la habilidad natural de Franco detrás del volante y lo que es capaz de hacer en los años venideros bueno tuvo una destacada temporada de novato la Fórmula 3 con varias actuaciones sólidas que lo llevaron a podio y victorias esperamos trabajar de cerca con Franco para apoyar y nutrir su desarrollo como piloto se impone en última instancia al mismísimo Smith en representación de la escudería de Winans ante la incorporación de Franco Colapinto quien es piloto de 19 años de edad que desde ahora forma parte de la academia de la escudería domicilada en Groovy bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao 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 chao